El primer centro de formación mineroambiental estaría listo a finales de octubre. En el proyecto participan la Gobernación de Antioquia, el SENA, el Municipio del Bagri y la Empresa Mineros S.A. y se tendrán como aliada las instituciones de educación superior que podrán hacer uso de sus instalaciones. Nosotros creemos en la minería, la minería legal, la minería responsable con el ambiente y con las comunidades y este va a ser el lugar privilegiado para formarnos en esa minería del oro con todo el rigor de la educación. Las obras se realizarán en un lote de 40.000 metros cuadrados en zona urbana del municipio del Bagri y su operación estará a cargo del SENA, institución que actualmente realiza la elaboración de los programas curriculares y módulos formativos que se desarrollarán. Una jugada decidida por el tema de la educación y el tema de la minería que es el primer eje de nuestra economía. El Centro de Formación Mineroambiental también busca articular la oferta académica con el programa Jóvenes con Futuro para que los egresados técnicos continúen en este plantel con sus estudios tecnológicos.